Chacha, mi chacha linda, como te adoro, mi linda muchacha. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda vivir sin mirarte. No sé si pueda vivir sin mirarte, no sé si pueda dejarte de amar. Toda mi vida se funde en tu vida. Toda mi alma nació para tu alma y este mi sangre daría por no perderte mujer. Mujer de mi alma nació para quererte. Mujer de mi alma y este mi sangre daría por no perderte mujer. Mujer de mi alma y este mi sangre daría por no perderte mujer. Mujer de mi alma y este mi sangre daría por no perderte mujer. Radio La Morenita te invita a escuchar. La mejor de la música ranchera de 7 a 8 de la mañana. Sintoniza Radio La Morenita. 88.7 FM 432-107-1145 Telefono de Camina Radio La Morenita La Radio de Romita La Morenita La Radio de Romita Por buena suerte Te encontré En mi camino Y desde entonces Yo soñé Que fueras mía Mi cielo Siempre te querré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Bien de mi vida Eternamente te amaré Yo te lo juro Eres la dueña De mi amor La vida mía Cuando te beso Siento yo Que soy dichoso Por eso siempre Te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente Amor Eternamente Te amaré Yo te lo juro Eres la dueña Eres la dueña De mi amor La vida mía Cuánto te beso ¿Cuánto te beso Siento yo Son las doce Que soy dichoso Por eso siempre Por eso siempre Te diré Que nuestro amor Ha de durar Eternamente Eternamente Esta bastante Que quise Averrazarte Esta es En Romita Y sus comunidades Se escucha La Morenita 88.7 FM Que transmite Directamente Desde Romita Guanajuato México En Romita Y sus comunidades Se escucha La Morenita 88.7 FM Que transmite Directamente Desde Romita Guanajuato México Esperabas Que la noche No llegara Sin ti Cuando se fue Un beso Te dejó Sin ti No podré vivir Jamás Y pensar Que nunca más Estarás Estarás Junto a mí Sin ti ¿Qué me puede Ya importar Si lo que me hace Llorar Está lejos De aquí Sin ti Sin ti No hay clemencia En mi dolor La esperanza De mi amor Te la llevas Por fin Sin ti Es inútil Es inútil Vivir Como inútil Será El quererte Olvidar Sin ti No podré No podré vivir Jamás Y pensar Que nunca más Estarás Junto a mí Sin ti Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti, no hay que ver si es mi dolor, la esperanza de mi amor ¿Dónde la llevas por mí? Sin ti, es inútil vivir ¿Cómo inútil será el quererte olvidar? El amor, el soñado, no ha sido mi único tener una lágrima En Romita y sus comunidades se escucha La Morenita 88.7 FM Que transmite directamente desde Romita, Guanajuato, México En Romita y sus comunidades se escucha La Morenita 88.7 FM Son las 12 con 20 minutos En Romita y sus comunidades se escucha La Morenita 88.7 FM Que transmite directamente desde Romita, Guanajuato, México La Morenita 88.7 FM En Romita y sus comunidades se escucha La Morenita 88.7 FM La Morenita 88.7 FM Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte Sin poderte así Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande altar Ay, pero quiereme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo me soñé Con tener una reina Que mandara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Pero ya no tengo Pero ya no tengo que buscarla Que no tengo que bulun Yo me soñé Con tener una reina Yo me soñé Con verme Para enviar